El objetivo es gradualmente hacer que toda tu vida no vayas acumulando. ¿Por qué? Porque el sol tiene memoria. El daño solar tiene memoria. La fotoprotección no se limita a ir a la playa. La fotoprotección se limita a tu vida diaria, a la exposición solar. Ya sea en el recreo del niño, en el colegio, en el trabajo, los que trabajan en la construcción, cuando hace actividades al aire libre. La fotoprotección no se limita a tu vida.